Hola, hoy venimos aquí a hablar otra vez de las cosas que me hago. Hoy toca la parte de cine. La verdad, no me hago gran cosa. Yo era un gran aficionado al cine, me hacía muchísimas cosas, sobre todo en VHS, todo esto es VHS. ¿Qué pasa? A medida que fueron cambiando de formato, sí, con el DVD, dije, venga va, seguimos y cambiamos algunas películas y tal, pero es que ya luego pasamos a Blu-ray y ahora estamos en 4K y poco a poco me han ido perdiendo porque yo no estoy para ir cambiando todas mis películas que me gustan a todos los formatos que van saliendo de aquí en el futuro. Sigo conservando el VHS porque es una forma de ver cine que usaba mucho el DVD y el Blu-ray. Hay pelis concretas que sí, me gustan mucho y entonces sí que me las acabo comprando en el formato que salga para tenerlo con estas ediciones del director o mejor calidad. Pero te digo, de un tiempo a esta parte de cine, 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 poco me compro. Entonces, de lo que me compro, ¿qué suele ser? Vamos a resumir. Básicamente, Jackie Chan. O sea, me pirra Jackie Chan. Llevo toda la vida viendo cine de artes marciales y Jackie Chan me parece divertidísimo. Si no habéis visto su saga de películas de... de la trilogía... Bueno, eran Los Piratas de los Mares de la China. Buenísima. El extranjero. Esta no es de artes marciales per se. Sí que sale algo, pero bueno, aquí es un dramón del XV. Jackie Chan me pirra. Jim Carrey. Otro que también me encanta. Y a medida que va saliendo cosillas, voy cogiendo. Estuvo desaparecido una temporada, una depresión que pilló. Y ahora ha vuelto. Mola como ha vuelto. Es más, lo tenéis en Sonic, haciendo de Robondi, que vuelve a ser el actor histriónico que recordamos de la máscara o Ace Ventura. Pero se le nota que ha perdido algo por el camino, en la mirada, no sé qué. Aún así, un gran actor muy poco reconocido. No lo voy a pronunciar bien, así que lo voy a decir como lo digo yo siempre. El chochonaguer. El chochonaguer me canta. Conan, Terminator, desafío total, las burradas de comando, es que da igual, haga lo que haga. Me encanta y lo compro. ¿Quién no ha visto Terminator? O los mercenarios. Ya juntas mercenarios, juntas Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y te haces polvo. Tampoco sale en muchas cosas. Eso de que quisiera tirarse a política hizo que dejara una temporada de lado el tema del actor y lo que sale ahora es un cuentagotas. ¿Qué más? Mira, voy a soltar... No, voy a soltar algo. Deadpool. O sea, me da igual que Disney haya comprado a Fox. No creo que sean tan tontos como para dejar de seguir haciendo pelis para mayores de 18 años al estilo de Deadpool. Fue una pasada. Demuestra que se puede hacer cine de superhéroes para mayores de 18 años sin tener que censurar o cortarse un pelo. Divertidísimo, brutal, un personaje que rompe la cuarta pared y te habla directo a ti, que se emparanoia y ve unicornios de dibujos animados flotando por ahí. Si no habéis visto Deadpool ya estáis tardando. Y a ver si se atreve la Disney a juntarlo con sus personajes en Marvel. Hablando de eso, ¿qué me hago? Me encantan los cómics de Marvel. Me encanta lo que ha conseguido Marvel en el cine, que es exageradamente bueno. Ha conseguido crear o transportar lo que es la creatividad... No, la creatividad, perdón. La continuidad en los cómics al cine. Tú en realidad no estás viendo pelis individuales. Estás viendo una serie de televisión en largometrajes, en el cine, con gran formato, gran presupuesto y no sé qué. Si te pierdes una, te pierdes detalles. O sea, yo la forma de ponerlas en las estanterías es por orden de estreno en el cine. No es Capitán América 1, 2 y 3. No, no, incorrecto. Es una serie. Buenísimo. Entonces, como he dejado de comprar muchas cosas, lo poco que compro... ¿En qué me baso? Quiero que mi dinero vaya a las empresas que hacen cosas que quiero ver y que sigan haciéndolo. Ya no compro indiscriminadamente. Me gusta Marvel. Mi dinero para Marvel. Caen todas. Intento cogerlas en edición especial. Genial. Dilema. ¿En Marvel o Sony? Ahí está. ¿Vale? Llegaron al acuerdo. Bueno, estaba dentro del universo Marvel. Ahora hubo la polémica esta de que Sony se iba por su cuenta y... Iba a ir haciendo todo el universo de Spider-Man sin contar con Marvel. Luego llegaron a un acuerdo. Ahora vuelve a estar en la casa de Marvel. Bueno, ¿hasta cuándo? Digo, Marvel, por favor, ya. Digo, Disney. Compra a Sony. Compra a Sony y déjate de tonterías. El personaje de Spider-Man tiene que estar en casa y tienes que tratarlo como es debido. Las dos pelis de Spider-Man, aunque son entretenidas, son flojas y se nota que está yendo a medio gas y no van a desarrollar todo lo que pueden hacer. Venom. Venom es una mierda. Lo siento. Venom es una porquería. Y Morbius. Hombre, el trailer está entretenido. Te sueltan ahí que está dentro del universo Marvel. Se ve el buitre saliendo por ahí y Spider-Man, si no sé qué. A mí me da miedito. Me da miedito y los efectos especiales que se ven en el trailer son bastante reguleros. Iré a verla. Pero bueno, no me espero nada. Star Wars. Otras, ¿qué tal? Estas también me las voy cogiendo a medida que van saliendo. En edición simple, porque no se merecen más. Ya tengo ediciones especiales y tengo Star Wars en VHS, en dos formatos, en DVD y en Blu-ray. Pero las últimas hay que reconocerlo. La primera estuvo muy entretenida, pero copiaba punto por punto la cuarta de Star Wars, que era la primera en realidad, la de Una Nueva Esperanza, era la misma peli. Y el resto no han ido más allá. Y las otras dos películas que ampliaban el universo... Flojas también. Bueno, coleccionismo, suma dos más dos, tengo que comprármelo, aunque sea mala. Lo que tienen que hacer es avanzar y dejarse ya de los personajes clásicos, que historias hay para dar y vender, sobre todo en los cómics. Ricky Morty. Es que no me canso de recomendarlo. Ricky Morty es brutal, fantástico. Me lo he pasado también que he tenido que comprármela en físico, que es una forma de decir... Me ha gustado mucho. Esto es un pack con las tres primeras temporadas, son pocos capítulos, así que la necesitas en un pack simple. Está muy bien. Vamos por la cuarta. Se ve que han llegado a un acuerdo para hacer 70 episodios, pero bueno, vamos por la cuarta. Han hecho cinco, se han parado y estamos deseando ver más capítulos porque cada vez son mejores. Bueno, veanlo. ¿Qué más me compro? Bueno, Disney es una de esas cosas pendientes. Yo he crecido con Disney. He visto todas las pelis de Disney. Siempre me han acompañado y me gustan mucho, pero nunca me había puesto quitando dos o tres, que son mis favoritas, como pueden ser los increíbles. No, los increíbles, no, perdón, esos Pixar. O sea, Aladdin o Tarzán, no me había dado por, o Rey León, por comprármelas. Era un pendiente, eso que algún día igual me hago todos los clásicos. Claro, son muchos y se te haría eterno y tal. Pues mira, se me fue la mano y en el Black Friday me puse a comprar películas de Disney como un animal y ahora puedo decir que tengo todos los clásicos al día. En tres formatos, porque la verdad es que cuando empiezas a buscar las cosas te das cuenta de lo mal que edita Disney en España. Es más, tengo todos los clásicos. Míralo, mirándola, eh. Tengo todos los clásicos. En Blu-ray, menos uno que está en VHS y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve en DVD. O sea, hay diez películas que no están editadas en Blu-ray. Perdón, pero ¿cómo es esto? O sea, es horrible. No solo eso, sino que además me maté y me puse a buscar las segundas, terceras partes de las pelis. O sea, lo que tengo ahora de Disney, si queréis os lo enseño un día. O sea, eso da para vivir. Lo tengo todo. O sea, un burro. Entonces a partir de ahora, pues a medida que vayan saliendo, pues iré pillándolas. Tampoco me preocupa mucho comprar en este sentido especiales. Con las ediciones simples me viene más que pintado. Y no me importa esperarme a que estén rebajadas en Black Friday porque de esto hay a patadas. Y si es Disney, pues Pixar, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que he dicho. Los increíbles. Me encanta. Toy Story. Bueno, la cuarta igual era innecesaria, estaba muy bien. Del revés. Qué peliculón. Up. Otro peliculón. Tengo unas ganas locas de ver la nueva película esta de Soul, que es de los mismos del revés. Puede ser brutal. Coco. Si no lloras al final, eres mi insensible. Pixar igual. A medida que vayan saliendo, las iré cogiendo. También. Edición de un disco. Sin problemas. Peliculones. Y a un coleccionista vos le gusta tenerlas. Y eso es básicamente lo que me hago. Os enlazo a ver el... Os emplazo a ver el próximo vídeo. Hasta luego.